Bueno, la Sociedad de Productores de Leche de Florida es una institución con una larga tradición que todos conocen, servicio de maquinaria, posteriormente un campo de recría de 3.600 hectáreas acá, más otro campo auxiliar. Es esa decisión política de, en algún momento tomada por colonización, de potenciar este tipo de emprendimientos, 65% de los productores lecheros que remiten terneras a este campo son productores de menos de 200 hectáreas, 37% son productores de menos de 100 hectáreas. Hay que explicar que es un campo de recría, un campo de recría es lo que posibilita que en el tambo estén solamente las vacas nordeñas, por lo tanto agranda el tambo y que toda la recría de la ternera, de la vaquillona, la inseminación se desarrolle eficientemente en un campo con un emprendimiento colectivo. Todo eso ya lo hizo la Sociedad de Productores de Leche de Florida, pero hace 3 años cuando estuvimos acá, una de las cosas que nos plantearon es la falta de agua. Acá había escasez de agua, algunos tajamares que en cualquier seca más o menos importante se secan, todo el mundo sabe cuál ha sido la política del gobierno en materia de agua, agua en clave de calidad, tratar de mejorar el manejo de los efluentes para no afectar los cursos de agua, estamos en la cuenca de Santa Lucía, pero también cantidad de agua y por lo tanto con recursos del proyecto de estrategias asociativas para el agua, lo que estamos viendo hoy es la presentación de un proyecto que implica la construcción de una represa que va a tener un área de 120 hectáreas de riego por sistema de pivot, pero también 23 kilómetros de tubería enterrada para generar 37 puntos de abastecimiento de agua, 37 potreros con bebederos que van a garantizar agua en cantidad y también en calidad. Eso implica apuntar a lo que yo llamo ponerle un segundo piso a la producción. Los animales con agua y con sombra hacen un aprovechamiento mucho mejor de la pastura, no solamente, sino que además tienen mejores condiciones de bienestar animal. Y 120 hectáreas de riego es la fase inicial porque hay un segundo proyecto presentado, una represa más grande que está en la parte del fondo del campo, que de pasito por las piedras hay todo un proceso de aprendizaje de cómo regar, cómo manejar la pastura bajo riego y demás, que es lo que se va a empezar acá. Es un proyecto de 500 mil dólares de apoyo por parte del Ministerio.